Para evitar que las salas de urgencia de las clínicas y el Hospital Emiro Quintero Cañizares se congestionen con pacientes de todas las edades, buscando tratamiento a diversas quemaduras por manipulación de pólvora, es que se adelanta una campaña tendiente a reducir a cero las víctimas por esta actividad que solo deben hacer los expertos. La campaña más importante que tenemos para este diciembre o fiesta de principio y fin de año que es cero quemados. Esto como lo he dicho siempre y lo seguiré repitiendo que esto es responsabilidad de los padres de familia y los adultos. Yo creo que ya se sacó un decreto donde van a haber sanciones económicas y de cárcel para las personas que dejen quemar a los niños. El decreto contempla sanciones económicas y hasta cárcel para los padres de familia que permitan que sus hijos utilicen pólvora y también para los tenderos y comerciantes en general que vendan este producto en esta época de diciembre.